Casa de la Vida, tu casa, es el nombre del Centro de Salud, Vida Universal y Ancestral que abrió sus puertas para entregar a los chilenos una amplia gama de alternativas en salud y relajación venidas de Oriente y Occidente, estando presente también la cultura Aymara, Mapuche y del Medio Oriente. Este lugar único en Chile se encuentra ubicado en calle Cautín 813, esquina San Pablo, en Santiago de Chile y ofrecerá un sinnúmero de alternativas de relajación y salud dirigidas por médicos alópatas y expertos capacitados en conocimientos ancestrales y orientales. Gracias por ver el video.